¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a... Ajá. Ya está, pa. Ya está el pedo. Vamos a Brawlers No. Porfame, me dijeron, pa. Hoy sí leí los comentarios de Brawl Stars, pa. Nada más esos, eh. Nada más esos, porque no me da tiempo. Y aparte quería saber qué hacer con lo de la camarita. Padrísimo. A ver, espérenme, pa. ¡Uy, me gaucha! El evento comienza dentro... El evento comienza dentro... Pónganme el pinche evento cuando ya vaya a comenzar, pa. Ok, hay que entrar a la anomalía pa' temporal. ¿Cuid? Apoyar. Me dijeron, pa, que el código se mete en el... Pero ¿cuál es el código? El código son las fechas, ¿no? Las fechas, carnal. Ok, aquí estamos una vez más, men. Según el código se mete aquí. Métete código. Métete, pendejo. Sí, sí, huevos. Starpack Security. Unos delincuentes juveniles, no sé qué chingada. Suéltame, perro. No, no, espérate, espérate. ¿Cuid? ¿A dónde le di click, güey? ¿Dónde se veía lo de...? Ponme musiquita, por favor. Aquí se supone que se ponga el código, ¿no? Cabrón, no se está poniendo el código, men. Si le aprieto aquí. Access Security Time Coder. ¿Es esto, no? Ok, aquí está. Son las fechas, men. Nada más que el problema que tengo es que no me acuerdo de las fechas. Ok, Security Archives, men. ¿Esto qué es? Ok, son esas las fechas, ¿no? No, 05, 11, 1995, 04, 11, 1994, ¿qué? ¿Qué era? ¿Qué era, pa? 05, 11, 1990. Güey, ¿qué año era? 95, ¿no? 95. No, mami. No, esto ya no fue... Ah, no, entonces aquí es 98, ¿no? 98. Ahí es 98, pa. ¿Y la hora, güey? ¿Y la hora? ¿Yo qué voy a saber, verga? Chinga, está tu madre. A ver, Time Coder. No, espera, ahorita vengo, men. A ver, el primero dice que es a las 4, 1. A las 4, 1, pa. A las 14, 1. A ver, 14. Luego 0, 1. Y así ya. ¿Por qué? Porque si cambio el otro ya serían los segundos, ¿no? A ver. Sí, funciona así, güey. Archive no found. Esos bastardos me mintieron. Bueno, men, la verdad es que no, no... Mira, mañana veo un video para ver cómo se... Porque según yo se metía el código aquí. O sea... Y ahí me pide segundos, güey. ¿De dónde me saco los segundos, güey? ¿Del culo? O sea, ¿de dónde me saco los segundos, carnal? Mira, aquí pide segundos, men. Ah, ya entendí. Sí, ¿no? Aquí sería... A ver. 1.900. Noventa y ocho. Ah, no era noventa y cinco. Otra vez. Noventa y cinco. Y aquí sería... ¿A qué hora era, güey? Las 14, 1. 14, 1. Sí, ¿no? Así. 0, 5, 11, 19. 14, 1. Sí, eran las 14, 1, güey. Men, la gente debe estar bien. No, eran las 16, 1. Qué pendejo. Ok. O sea, las 4, 1. Es verdad. 16, 16. Güey. Los que están esperándome para... Güey, no sale. 0, 5, 11, 1995. 14, 1. Güey. 0, 5, 11, 1995. 14, 1. Güey, yo lo metí todo bien. Yo lo metí. No sabe meterla. Mira, para luego veo videos para ver cómo se hace esto. Yes. Porque yo... No, les he alore. Ok, estamos en noqueo, men. ¿Qué vamos a jugar? Perdón, amores. Perdón. Ah, y me dijeron que consigue el cromático porque van a quitarlo de los cromáticos, men. ¿Sabes? Entonces va a valer ñonga. Me vuelvo a la del bate para quiero hacer BB. Ah, no. Tengo el potenciador de bull, men. Ok. Pudiese ser, eh. El problema es que no lo tengo nivel 11, güey. Entonces bótala, a ver. Ok, entonces vamos a hacer... Hace mucho que no soy laxuna, eh. Hace... Él... Él... No puedo decir cómo le dicen. Ojo, claro. Güey, estoy listo, carnal. Yo metí el código, pa. Y no sale la chingadera, pa. No sale. Al rato... Es que sí me dijeron que metiera el código ahí en los numeritos, men. Lo acabo de meter. Ahí no funciona. No funciona, pa. Y ahorita lo metí mal, ¿no? No, no quiero saber, güey. No quiero saber. Porque seguramente sí lo metí mal. Este... Sí lo metí bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahorita, chico. No. Según yo lo metí bien. Ne, ne. Es que me da... Me da estrés, men. Estar haciendo eso mientras la gente me está esperando. ¿Qué pasó, Luis Ángel? ¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué estás triste hoy? ¿Qué tienes, bebé? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Ojo al perro. ¿Quién es ese güey? Por cierto, no le sé ese brawler. Ok. ¿Quién es el que tira espadas, men? Porque me está molestando, ¿eh? O al perro casi lo mandaba con diosito. Creo que... Ay, güey. Ok. Men, si lo puedes llegar a tropechar. Justo ahorita no tenía vida. Ok. ¿Ya fue? Hijo de tu re... Pelate, carnal. Pelate. Me la alcancé a pelar, men. Me la alcancé a pelar. El de los trenes lo... A poco, CityLine. A poco. Buenísima, pay. Buenísima. Nada más falta el... 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 Ok. Luis Ángel y es feliz de nuevo, pa. Había pasado por una... Ah, me la pegó. Había pasado por una temporada de... Pelate, güey. Ok. Yo no sabía que la ulti la tiraba por encima, ¿eh? Yo pensé que la tiraba de frente. Ok. Obviamente no le puedes ganar a Luis Ángel, pa. En uno contra uno, pa. Se la pelas toda lo que viene. Tiene activado su trenecito, pa. Mira. Cuando vaya para el centro lo va a pisar, men. El pendejo nada más está paseando. Ok. Sí. En teoría no puede perderme, porque aunque le... Ok. Si está así de estúpido, sí va a perder, güey. Porque se fue a meter al veneno el pendejo. Ok. Se fue a meter al veneno otra vez el estúpido. Ok, 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 ok. Ojo, ojo, ojo. Men. Qué chingados está. Es un tremendo jugador, ¿eh? De los mejores que he visto yo en la... La regaló. Güey, la regaló. No entiendo muy bien por qué la hizo. ¿Qué pendejo? ¿La regalaste tú? ¿Qué quieres? El güey regala la partida. Todavía se enoja. No, mami. Ok. Tras, tras, tras. Alcancé a hacer damaje, ¿eh? Alcancé. Ahora tienen miedo, pa. Ahora tienen miedo. Ay, casi, hijo de tu... Men, es que el vato puede... Ya me voy, ya me voy. No me puedo ir, no me puedo ir, no me... Es que el vato puede disparar por encima. Ay, me le pelé, güey. Me le pelé. ¿A poco, citilinos? Men, ya se chingaron al pendejo del... Ay, del güey del panadero, men. ¿Qué? Buena, 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 buena. Güey, ¿cómo se va a escapar de ayer? Me lleva la... Manchen, banda. No digas, mamá. Brincamos, men. Según yo iba a brincar, men, para evadir su ataque, no evadí nada. Men. El Nedi, güey, se lo funaron quién sabe cómo. El Luis Ángel regaló la otra partida, güey. Ne, memes. Ne, memes. O sea, sí. Tal vez yo me comí la última. Pero Luis Ángel la regaló, porque no tenía... Ya está vivo, Orlando. Hola, bebé. Haz algo. Bótate a la ver... Yo ahí estaba, men. Tú regalaste la primera partida. La regaló... Viejo pendejo. No me veas así. Güey, literalmente no podía ganarle. ¿Sabes por qué? Porque aunque le clavara los tres ataques, güey, no le ganaba, men. Aunque le clavara los tres ataques, no le ganaba. Y el estúpido fue a pasear al... ¿Cómo se llama? Al veneno, men. Cuando literalmente solo tenía que esperar, pa. Y cuando el veneno los encerrara, si daba su paseo en su carrito, pa, lo pisaba dos veces y ya ganaba. O sea, ya, ya. Ya que te guste a ti comer pit, ya es estupido, carnal. A mí no me estás viendo, estupido. Me das asco. Es cierto. Tampoco tanto así, eh. Te quiero mucho, carnal. Pero no, mami. O sea, ya, Luis Ángel. Cállate el hocico, pa. Con todo respeto, pa. Y sin respeto también. Si quieres te falta el respeto, pa. Apichis besos. Órale, perro. Le di a la puerquesa. Le di de nuevo a la puerquesa. Es que está muy padre, pa. Como Osuna tiene un rango tan enfermo, men. Muchas veces ni siquiera hace falta ver, eh. Y le clavas, pa. Ojo, jo. Mira, ahí le clavo. Está muy roto el alcance de los Osuna, pa. Taupé, taupé. Órale. Le volví a dar, pa. Mira. Y la puerquesa está tiesa, pa. Nada más falta que te fune, men. Ahí está, ahí está. Por fin hace algo, Luis Ángel. Algo bien, ¿sabes? Algo bien para variar, pa. Más que enojarse el pende. Digo, el bonito. Voy por este puerco. Ándele, güey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿No puedes con tanto rango? Men, qué triste es que nada más ganemos porque tenían una tipa tiesa, eh. Ya, cállate, Luis Ángel. La chile. Ya, ya, ya. No tienes harto, cabrón. Despedido. Pendejo. Ojo, ojo, ojo. La tipa se le quitó lo tieso, men. Se comió mis ataques, pa. Luis Ángel va de frente a comerse el ataque como un enfermito. ¿Qué es? Vale, perro. Y me robó la kill, el mierder, eh. Me robó la kill, pa. Machiste, opresor, misógino. Ojo, ojo. Puso, puso el tren. ¿Qué pasa si el tren es... No, mi compa está retieso, pa. Ok, sí, el trenecito. Le estorban las plantas, men. Bueno, a chile no sé cómo funcionará la ulti de ese, güey. Porque, pues, nunca le he jugado, ¿no? Mira ahí el perro. Aprovechándose de una FK. ¿Cómo se dice, güey? Cuando está... Ay, mira. ¿Quién es el estelar, mi amor? Cállate un rato, Luis Ángel. Duérmete, duérmete, pedra. ¿Va a oler nuevo? Ok. Entonces me dijeron que consigue un cromático. Pero, ¿cómo consigo el cromático, güey? Me lo saco del culo. Ah, el cromático es el de acá. Mej es la legendaria. Ok, me dijeron que consiguiera a Surge. ¿Quién es Surge, pa? Fang. Mames, Surge no existe, güey. Chicas, ¿tú, pa? Me dijeron, ¿consigue a Surge o Cordelius? Ahí está Cordelius, pa. Oye, Cordelius está baratísimo, men. Cordelius, ¿quién es Surge, por cierto, entonces, güey? Ebe, Fang, Lola, Ash, Delen, Rufus, Colete. Güey, yo he jugado... Güey, pero me dijeron que consiguiera a Surge. ¿Quién es Surge, pa? ¿Qué pedo? Ahí nos vemos, Luis Ángel. Ahí nos vemos, Dani. ¿Quién es Surge, güey? ¿Qué pedo con ese, güey? Pero el conseguir al de los hongos sí me parece muy buena idea, ¿eh? Muy, muy buena idea. Porque, según el comentario, ya leí el de ese, pa. ¡Cállate los cico! Ok, no sé si funciona... Yo ya estoy listo, perros, quítense el mismo brawler, par de pendejos. No sé si funciona así, pa, pero dice que mete el código, pa, y que, boom, se van a borrar. Bueno, no sé si va a pasar inmediatamente, pero va a pasar cuando se cambie la temporada. Dijo que, este, van a hacer que el pase, que en vez de ser con gemas, pa, va a ser con dinero de la vida real. Así, dinero real, 100% pay to win. Y que, este, los cromáticos van a dejar de existir, pa, y según van a ser legendarios o algo así. No entendí muy bien esa parte, la verdad. No sé si van a dejar de existir, pa, los van a borrar así como el Tunas borró gente. O se van a volver legendarios o no sé qué. Y lo único que yo me pregunto es quién chingados es... Surge. Porque si dice ahí, agarra a Surge o a Cordelius. Cordelius me encanta, pa. Pero Surge... ¿Quién es, güey? ¿Quién es Surge? Yo me encantaría tener a Charly, pa. Se desbloquea la marca de recompensa... 30 del Brawl Pass, men. Ok, ¿y de cuál Brawl Pass, perro? De este, no, sí. Ay, sí, güey, sí. Sí, güeyón, sí. Ok, ok, ok. Men, este pase vale la pena. Esa tipa está potente, pa. Según yo. Güey, ¿alguien se puede quitar ese pinche Brawler, por favor? Se tardaron media hora, güey. Se tardaron media hora, pa. Y abría el chat de equipo, men. Y yo pensé que se iban a estar pelando por el Brawler, güey. No, pura mamá. Orlando, ya te pasaste esto. Orlando, te quiero mucho. Yo también los quiero mucho, güey. No saben, o sea... Neta, neta, o sea... Estaba así enojado. ¿Por qué no se cambian el Brawler? Pero vi los comentarios, pa. Y fue como que... Los amo, perros. Los amo. Dice, Charandro se está portando tóxico conmigo. Qué bueno, güey. Ogalate Madrid. Digo, no. Te quiero mucho, pato chiquito. Te quiero mucho, Goddary. Los amo. No saben cuánto los amo, pa. Los adoro. Me caen muy bien, la verdad. Entonces, men. El pase acaba de empezar. Yo ni sabía, la verdad, que el pase acababa de empezar, pa. Ya se funaron a... Ah, no. Funamos a uno de esos, pa. ¿A poco sí, puerca? ¿Te crees mejor que yo? Dale, güey. Ah, no, mami. Pero si ahí había una pared, güey. Men, ¿y por qué Goddaryl no fue por esa cosa, men? Si ya no tenía vida. ¿Y por qué se puso escudo, men? Pero no atacó, o sea... Ojo, 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 ojo. Cuidado, Goddaryl. Tiene escudo. ¿Qué Brawler es ese, güey? Es el come galletas, ok. El come galleta. Men, ¿por qué la tipa...? Un bulecito, carnal. Porque este me dio, men, si según yo estaba atrás de la... O no estaba atrás de la pared, pa. Me pude haber alocado, eh. En paz, descanse mi compa, pa. Lo balasearon, pa. Así en la vida a veces, pa. Te balasean. Ojo a su dimensión, pa. ¡Aléjate de mí, perro! Necesito curarme tantito, pa. Luego me lo voy a poder cargar fácil. Ok, tal vez no. Tal vez no podía cargar. Ok, ahora es el del hongo contra el güey de la pala. Según yo debería ganar el hongo, eh. ¿Por qué? Sí, sí, se está burlando. Pa, sabe que va a ganar. Por el simple y sencillo hecho de que tiene un chingo de daño, pa. Pero chingo, chingo de daño. Y si lo mete a su dimensión, ya no te digo, pa. Porque según yo, cuando lo metes a tu dimensión, pa, le pasa algo, men. Como que de repente ya no les funciona el nepe o algo así, pa. Como alguien que se mete chocho, ¿sabes? Tú puedes, carnal. Creo que tiene miedo, pa. Creo que no sabe, men, que le sobra poder, men. Le falta huevo. Le faltan bolas para atacar. Ok, pues tienes controlado el centro, men. O sea, el otro güey va a tener que ir a fuerzas, pa. Y aparte ya tiene la ulti para meterlo a su dimensión, ¿no? Por eso te... Míralo, míralo. Cómo lo hace sufrir. Cómo lo hace sufrir. Ojo, ojo. Lo metió su... Y ya no podemos ver qué... Padrísimo, güey. No, padre. Es el final de película, men. ¿Alguien tomó la foto en cámara lenta o algo así? Ne, me, me. Padrísimo tu final, carnal. No me alcancé a salvar, güey. Es que el güey de la pala se aproximó así a mí muy, muy violentamente, pa. Me chingó. Uy, conseguí un spray. Padrísimo. ¿Qué pasó, mis amores? ¿Qué pasó, bebés? Me, me... Te puedes comprar. Me manda saludar. Al hongo este. Sí, güey. Es lo que estaba pensando, men. Exactamente en comprarme el maldito hongo, men. No sé quién es Surge, pa. No sé quién es Surge. Y por qué me dicen que compras Surge, güey. No tengo ni idea de quién es Surge. Supongo que ya lo tengo, ¿no? No es el güey del... El cactus o la lagartija, pa. Siento que es uno verde, eh. Si no estoy mal, es uno verde, pa. Según yo, eh. Según yo. Sí, creo que sí, ¿no? Por eso ya no lo tengo, men. Entonces lo que tengo que ir es por el... Oye, hoy la Xuna no es una realidad, men, eh. Es que yo te digo, pa, que tener lag es una cosa que no debería pasar, men. Pero a veces pasa... Tienen un emo, pa, lo cual es muy peligroso. Lo bueno que yo me le puedo pelar con el brinquito, men. Le di de rebote, güey. Qué bonitos sentimientos dar de rebote. Hermosa señora. Vamos, pa. Vamos, vamos, va. Mira, para tu chiquito casi se lo verguían. Ok, ok. Está correteando mi compa. Está correteando. Allí iba a brincar, güey. No pude brincar, pa. Los miamos. Los miamos definitivamente, pa. No sobre skill, pa. No sobre skill. Vamos, vamos. La Xuna hoy no es una realidad, pa. Así que hoy sí tienen un compañero, pa. Otras veces no. Ay, ¿a poco sí, mi amor? Ay, pobrecito. Pobrecito, pa. Pobrecito. Vino por mí, pa. Y lo metió en una dimensión del Netflix. Lo metió en una dimensión deliciosa. Inga, tu madre. ¿Me alcanza a pelar, pa? ¿Me alcanza a pelar por acá? ¿Me alcanza a pelar por acá? Ay, ¿qué pasó, mi amor? Ay, 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 güey. Ay, nos vemos, perro. Casi me brinquen, banda. Pero no le faltó. No me puedo. Yo no quiero pelarme contra ese güey. No, Megacable. Tenía que hacer su aparición triunfal. Yo no me quería pelear con ese de los láseres, men, porque tiene mucho rango y tiene un área como que más ancha. Entonces me podía xingar, men. Creo que la óptima para mí era la señora esa. Pero yo creo que ya estoy con Dios, men, porque pues me trabé, ¿no? ¿Hola? Men, yo quiero... Ah, mira, ese güey se la rifó solo. Padrísimo. Men, necesito sus opiniones, güey. Comprar este pase, sí, ¿no? La araña está God, güey. La araña está God. Su yo-yo está bestial, güey. Además, ahí salió un video chingón, men. Así de, ay, compré al Carl, pero... Eye, mejor, mejorado. Hola, padrinos. Aquí estoy, estoy vivo. Ahí nos vemos, pato chiquito. Ahí nos vemos, Godarri. Los quiero mucho. Se me fue el wifi, pa. Mega... Vete a la burger, perro. Men, estaba pensando yo, pa, en que no sé si has notado que esto es una obviedad, ¿sabes? Esto es una obviedad, pa. Es una obviedad, pero obviamente, pa, los minitos y las minitas no tenemos la misma forma del cuerpo, pa, ¿sabes? O sea, los minitos tenemos la espalda más ancha, men. Lo de arriba más chingonzón. O sea, así como que, fu, ancho. Bueno, no sé si chingonzón, pero se ve mamalón así cuando está ancho, ¿no? Así, perro. Bueno, es que las minitas lo de arriba lo tienen como que más delgado, más estético. Men, ¿por qué las minitas tienen cuerpos chidos, men? Y los hombres, no, güey. O sea, y lo que te iba a decir es que la parte de abajo, men, nosotros estamos como una tabla así bien horrible y ellas, la parte de abajo la tienen bien chingonzota. Y le pones bigote, güey, señor culas. Este, entonces yo estaba pensando, ¿qué pasaría, men, si pusieras la espalda de un men con la parte baja de una minita, güey? O sea, estaría un cuerpo así bien, bien curveado, güey, bien chingonzón. Tal vez se vería raro, güey, pero estaría bien chingón, men. Bueno, siento yo, ¿eh? Siento yo. No sé, pero esa es mi teoría, carnal. Mi tesis universitaria, men. Este es mi proyecto de titulación, carnal. A ver quién lo aprueba y ya sé. Antonio está a punto de fallecerse, ¿eh? Creo que lo van a corretar, creo que. Nos están cazando desde distancias sorprendentes, carnal. El problema es que nos vamos a tener que acercar, guachín. Y, y, y. Uy, güey. Ay, no lo esquivé, pa. No lo esquivé, pero creo que lo alcancé a quemar tantito. Ok, creo que si uso mi salto, men, me podría acercar bastante. Vale, perro. Le di, le di, le di, le di. Se peló ese güey. Y, y, y. Se trabó, se trabó, se trabó. Este es mi momento, carnal. Ah, perro. Caí en su trampa. Pa, pero fue un uno contra uno, así que estoy bien, pa. Estoy bien, hice mi, hice mi parte de la shamba, men. Mi primera shamba bien lograda. Tiene la ulti el Spikyman, así que. Uy, perro. Casi. Tiene la ulti el Spikyman, que creo que es. Ahí está, se la metió. Se la metió a mi compa, pa. Mamó el Spikyman. Uno contra uno. No, ya mamó a Antonio, pa. A menos que le clave todo su, su ulti, güey. Pero no la tiene, pa, F. Ojo, jo, 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 jo. Deja de pelarte con la pared, pendejo. Ahí está. Ok. Ojo, jo, jo. Punto para los pibes, perro. Oh, my gosh. Siento que arranco en la carretera. Voy en fin. Y ahora hay menos pared, güey. Padrísimo, eh. Uy. No entiendo qué pedo con ese güey hizo. No. Y solté la ulti, güey. Qué asca. Ok. Rompí su cactus, men. Le dolió. Porque a mí si me hubieran roto mi plantita, men. La que tengo allá guardada, men. Me dolería. Así que le rompí su cactus, pa. Fue como asesinar a su hijo. Ay, perro. Ok, ok. ¿Sí, güey? Ándele, güey. De llena. Me encanta disparar a lo tonto, pa. Y de repente atinarle. Está podrísimo. Estas cosas solo se ven con Ozuna y esas cosas, güey. Twin, twin, twin. Ay, maldito. Ojo, ojo. Es que el Ozuna como su ataque, men, se cae y hace un charco, pa. Ah, eso es lo que atinas, güey. No el ataque así directo, pa. Es lo que me gusta de el Ozuna, pa, la verdad. Es como un sniper para mancos, ¿sabes? Lo malo es la vida, pa, y que lo tienes que estar cuidando mucho. Pero Ozuna es un sniper para mancos. Paseamos honestos. Antonio, sal de ahí, mi amor. Ok, nos estamos acercando mucho cada vez más. Hijo de tu... Es que ese güey, ¿cómo me conté? Ok, me salvó el rebotín, pa. Ok, 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 ok. Adiós, conchetumá. No, pues llámame, banda, llámame. Güey, estaba muy, muy... Es que, men, yo no puedo acercarme ahí, pa. Me conterean bien feo, pa. Changos. Cui, cui. Otra vez. Vamos a hacer la misma, pa. Tal vez esta vez podamos ir un poquito más así. Aléjate de aquí, perro. No, mami. Ay, 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 ay. Mi tobillito, carnal. ¿Vieron? No hay vida, pa. No hay vida, pa. No hay vida, no hay esperanza, men. Estamos valiendo pura ñonga. Y no sé, lo peor es que no se coma. Güey, tiene un chingo de rango esa cosa, men. ¿Qué le pasa? Ojo, le plantó flores a mi carnal. ¿Qué te pasa, estupe? Solo yo le puedo dar flores a esa preciosa. Men, men, men. Es que no puedo llegar, pa. El otro güey me tiene contereadísimo, pa. Bueno, ahí dejé fueguito en el piso, padrísimo. Casi se chingan a Antonio. Y aparte, el ataque de este güey de las plantas tiene un chingo de área, men. Creo que tiene más área que el mío. Tun, 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 tun. Ojo, ojo. No les doy, güey. Ay, me lleva la burra. Vale, perro. No, hoy me atrabé. Estoy con Dios, banda. No lloren por mí. Ah, no. Sigo vivo, pa. Esto, alive. Ok, ahí les hizo daño a mi carnal, eh. Ahí les hizo. Este es el momento, pa. Este es el momento. Ojo, ojo. Ese güey no tiene vida. Me pelo. Cui, 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 cui. Alcancé a meter unos... No, mamo. Mamo. Hice lo mejor que pude, pa. Hice lo mejor que pude, pa. Güey, se quedaron todos a la mitad de vida, pa. Nos conterearon, pa. Eso es literalmente el counter gráficamente, pa. Ahí está. Bueno, banda. Yo creo que mañana van a haber cositas chidas, eh. Porque hay muchos planes que hacer, pa. Y voy a ver cómo se mete el código. Y esas cosas. Estuvo padre. Hoy fue un día productivo. Yo sé que no, pero hoy fue como que un día de farmeo, men. Para checar qué vamos a hacer mañana. Me voy, suerte, estúpits. Ay, los odio. Ay, yo soy un charandro. Me dijeron que te estás portando mal, charandro. Le voy a decir al bicho, eh. Te estás portando mal, pendejo. Ay, yo soy un hombre. Te lo vio. ¡Aplausos!